¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en Kayak Go Uruguay con un nuevo vídeo y esta vez nos hemos venido hasta aquí hasta la represa de Palmar y vamos a estar buscando los dorados los tan apreciados y anhelados dorados vamos a estar haciendo un poco de spinning arriba de los kayak y luego vamos a hacer spinning de costa así que no te pierdas este vídeo dorados en el Palmar quédate en Kayak Go Uruguay y este es un nuevo vídeo en busca de los dorados y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.